Justamente es un programa de la universidad que intenta difundir y problematizar junto con la sociedad diferentes temáticas de interés, por eso apoya este tipo de actividades de difusión y específicamente nosotros trabajamos en área ambiental, entonces la idea es abordar los problemas ambientales en cada localidad y también lo hacemos en conjunto con la Red Nacional de ONGs Ambientalistas y estamos trabajando sobre la plataforma de vigilancia ambiental que tiene la red y que está impulsando como una forma de reportar y registrar las preocupaciones ambientales de la sociedad civil. Me decías abordar los temas ambientales de cada localidad, ¿cuáles fueron los que abordaron aquí en Salto? Bueno, aquí surgieron, son temáticas que surgen de las propias personas que asisten a los talleres, o sea, de la propia reflexión en grupos y de la experiencia que cada uno trae, por ejemplo, aquí participaron recién docentes, estudiantes, vecinos de ONGs, personas de diferentes edades, la menor tenía 15 y los mayores no dijeron la edad, pero teníamos personas jubiladas, o sea que muy variado en edades y algunas de las preocupaciones que surgieron fueron, por ejemplo, la erosión en las costas del río Uruguay, la pérdida de suelos, también la situación de los residuos sólidos, los contenedores, el mal estado de contenedores, que eso era uno de los temas que preocupaba también. También surgió el tema del vertedero también, la preocupación de a dónde van los residuos, qué pasa, por qué no existe un sistema de clasificación, dicen que hay como muchas organizaciones que están trabajando en el tema de clasificación, sin embargo, no hay como una solución a nivel del departamento para la clasificación de los residuos y también temas relacionados con educación ambiental, también surgió la idea de trabajar con los centros educativos, por ejemplo, en el reciclaje de papel o en la clasificación de residuos en general, que puede ser interesante. Gracias.